Seguimos con lo que es el tema que era cómo presentar el Evangelio a aquellos que no creen en la Biblia. Fue el último tema que vimos. La semana pasada, vamos a hacer un repasito a donde llegamos. Vimos que mucha gente no cree en la Biblia porque es escrita por el hombre, tiene errores. Ya les comenté que sí hay ciertas diferencias en cuanto a los escritos, ¿verdad? También vimos que si el Nuevo Testamento vendría siendo confiable en cuanto a que si lo que escribieron, en este caso, por ejemplo, si lo que escribió Lucas es lo mismo que nosotros tenemos aquí, en el Nuevo Testamento del día de hoy. Les comenté que por mil cuatrocientos años, todo esto, cuando se hacían duplicados, se hacían duplicados a mano, ¿correcto? No existía la imprenta, la imprenta llegó hasta los mil cuatrocientos y pico. Entonces ya con la imprenta fue más fácil hacerlo copiado, pero mientras tanto, los libros del Nuevo Testamento se fueron copiando uno por uno a mano. Vimos de que como, uno de los, de las formas en que se comprobaba que si la escritura era la original, era con la crítica textual. ¿Qué era la crítica textual, recuerdan? ¿Qué implicaba esto? Y fue cuando les puse a los cuadritos. Bueno, la crítica textual, básicamente es que se reunían todas las copias que había, por ejemplo, estas son copias del Evangelio de Lucas. En el siglo I, en el siglo II, siglo III, siglo IV, fue cuando fueron escritas. Entonces la pregunta es, o les recuerdo, que si se encontraba, por ejemplo, alguna diferencia en alguna palabra, siempre, vamos a poner que la encontraban en esta, en el siglo III, entonces lo que hacían, vean las copias que tenían y decían, pues ya, en el siglo IV sigue igual, la misma palabra. Si iban al siglo I, por ejemplo, o al siglo II, en el siglo II, la misma palabra. Pero cuando veían el documento más antiguo, veían que nomás eran dos palabras. Entonces, estas copias fueron, las palabras fueron agregadas por los copistas, las personas que se encargaban de hacer el copia. Porque la más antigua nomás tenía, vamos a poner dos palabras. Gracias por ser. Entonces, ya, los escribas fueron los que le empezaron a ir agregando. Recuerda que uno de los propósitos por los cuales ellos le agregaban era para tratar de explicar algo. Para explicar algo. No es de que, probablemente cada copista a su razonamiento decía, va aquí, hay que agregar algo. Y lo vemos en varios ejemplos de la vida, también se los di la semana pasada. Ahora, les también les expliqué que, cuando se encuentran diferentes versiones, siempre se toma, desde un pasaje, la versión más corta. Quiere decirle que si, en este, en el siglo II, este copista usó dos líneas para explicar algo. Y, en el siglo III, el mismo versículo, el mismo, la parte, este usó tres líneas, entonces se toma como original esta. Que es la, y aquí se asume que la persona le fue, le agregó ya de sus propias, de sus propias palabras. Ahora, yo sé que ustedes han escuchado sobre los copistas, los escribas, de algunos rituales, o no rituales, pero formas en que ellos, lo estricto que eran, y lo cuidadoso que eran para pasar los escritos, o para hacer las copias. ¿Qué es lo que ustedes han oído? Pues, si, como acaban en una cosita, tenía que romperlo y volver a empezar otra vez. ¿Volver a empezar, ok? Bueno, había, había dos, dos métodos en que se hacían las copias. Uno era, por ejemplo, llegaba el escritor, agarraba el manuscrito, el pergamino, podríamos decir, o el rollo, que tenía, ¿cuál es la diferencia entre pergamino y, cuál es el otro? Vampiro. Vampiro. ¿Cuál es la diferencia entre pergamino y papiro? ¿Cómo? El pergamino era el más antiguo, ¿no? El papiro era el más antiguo. Yo pienso que se dedica a ver como la textura del papel. Bueno, sí, básicamente, el pergamino, el pergamino es el que se hacía con la piel, el papiro es el que se hacía ya con hoja. ¿Con hoja? Bueno, o sea, es la diferencia. El pergamino era la piel y el papiro es con hoja. Creo que la hoja de, no sé, de alguna planta que usaban allá. O no, o las hebras que usaban para, entonces, uno de los métodos que usaban para copiar ellos. Recuerda que usted está tratando de explicar a una persona que dice que el Nuevo Testamento no es válido. Usted está tratando de explicar cómo es que se fue desarrollando o cómo es que llegó hasta aquí. Entonces, una de las maneras que lo hacían era, agarraba a la persona, agarraba al copista y ponía una copia de, con la copia que iba a reproducir y lo hacía, lo hacía palabra por palabra. O sea, usted cuando copia algo, por ejemplo, ahorita lee, he aquí que vosotros no sois nada y empieza a escribir. Y luego lo que sigue, lees una partecita y la escribes, lees una partecita y la escribes. Bueno, en aquel tiempo no era palabra por palabra, o sea, no es que leyeran una oración y la escribieran, sino palabra por palabra. Solo para que se den cuenta de lo cuidadoso que eran cuando hacían las copias. La otra, otro método que existía era el de, y era un poquito más rápido, el que una persona leía. Por ejemplo, ustedes son los copistas, los escribas. Y yo les voy a editar, ustedes, la carta, les voy a editar el escrito. Entonces, cada uno iba escribiendo lo que iba escuchando. Pero aquí había un problema. El problema era de que, es más rápido el método porque estamos haciendo 16 copias a la vez. ¿Verdad? Cada uno está haciendo su propia copia de lo que está escuchando. Y todos escuchan lo mismo, quiere decir que deben de escribir exactamente lo mismo. Pero había un problema. Y el problema es de que hay palabras que suenan igual, pero tienen diferentes significados. Por ejemplo, ¿cuál se le viene a la mente? Por ejemplo, yo estoy leyendo, le digo, casa. Puede ser casa con esa o casa con cierta. Coser. Coser. ¿Y el otro coser? Coser. Puede ser errar. Este es coser de tejer y este es coser de cocinado. Por ejemplo, aquí, puntenos. La papa y el papa. La papa y el papa. La papa de comer y papa. Oh, papa. Papá. ¿Cierto o siento? ¿Cierto o siento con C? ¿Esto qué es? De unidad. ¿Y cien con cien? No, cien con cien. ¿Ciento o de sentimiento? De sentimiento. Entonces, ustedes, por ejemplo, algunos los podrían poner con C, otros con S. Entonces, ya se cambia. O sea, ese era uno de los problemas que había cuando el dictador se hace las copias escuchando al dictador. ¿O sea, más la ortografía? ¿O sea, más la ortografía? Cada quien le ponía como le... No era más la ortografía porque ya estaban escribiendo, básicamente lo estaban escribiendo bien, pero no era la palabra correcta. La ortografía hablada. Aunque, no sé si alguna vez, o sea, no sé si ellos alguna vez por el contexto de lo que se va hablando entienden cuál de los dos se vendió sagra, ¿verdad? Pero aún así se presta a más errores que ir letra por letra. Entonces, los libros del Nuevo Testamento no se les reconoció oficialmente como libros del canon hasta el siglo IV. O sea, estaban escritos, pero no eran reconocidos oficialmente como libros del canon. Fue hasta el siglo IV. Entonces, durante todo ese tiempo, a los libros, por ejemplo, Lucas, Mateos, se les trataba con cuidado, se hacía todo bien, pero no se les daba el mismo cuidado que cuando copiaban algún escrito del Antiguo Testamento. Porque los del Antiguo Testamento eran considerados sagrados. Estos fueron considerados ya inspirados por Dios hasta el siglo IV. Quiere decir que durante tres siglos eran copiados, pero no es de que nomás eran copiados al azar, pero ya se les puso más cuidado hasta el siglo IV. Cuando ya fueron oficialmente, ¿sí me explico? Cuando fueron oficialmente ya entraron en el canon bíblico, entonces ya, ok, estos libros, los que tenemos, Lucas, Mateo, todos esos hechos, los vamos a tratar bien, igual que los libros del Antiguo Testamento, que son inspirados por Dios. Así que, cuando llegaban las cartas, cuando, por ejemplo, cuando Pablo enviaba las cartas, en Colosenses 4.16, las cartas no eran solamente dirigidas para una sola iglesia, aunque leemos carta a los filipenses, carta a Tesalónica, básicamente la intención es de que la iglesia de Tesalónica o la iglesia mandara esa carta para otras regiones, o sea, que las cartas se fueran distribuyendo. En Colosenses 4.16, Pablo dice, dice, cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hace que también se lea en la iglesia de laodicenses, y que la de laodicera, la lean ustedes también, o sea, hagan intercambio de cartas, ok. Muchas veces ese intercambio no hace que mandaban la carta, sino que se hacían copias, ¿verdad? No, no hace que, como ahorita, ¿verdad? Ahí te va un texto, ahí te va un ima, ahí te va una copia. O sea, mandaban la carta, pero eran copias que se iban mandando. De todos los libros del Antiguo Testamento, el fragmento más antiguo que se tiene, corresponde a un fragmento del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el fragmento más antiguo que se ha tenido, y fue fechado entre los años 125 y 130 después. O sea que hay un fragmento de este, del primer siglo del Evangelio de Juan. Es el más antiguo que se ha escuchado, que se ha podido encontrar. No es el original, pero es la copia más antigua que hay. Entonces, cuando hablamos de los libros del Nuevo Testamento, hay infinidad de copias, ¿ok? Que se hicieron. Se puede encontrar infinidad de copias. Y aún la gente duda de que, por ejemplo, que el Evangelio de Lucas, que lo que, del que fue realmente escrito hace, en el primer siglo, por Lucas. Dudan, dudan de las cartas, o sea, dudan de los libros del Nuevo Testamento. A pesar de que hay tanta evidencia, de lo que vamos a ver, de todo lo que está escrito. Sin embargo, a usted le pregunta, a una persona que le dice, Oye, ¿usted cree en los escritos de Platón? Ahora escuchamos de Platón, ¿verdad? Platón. Pues él, y la gente dice, sí, claro, pues ahí en la escuela me hablaron de él. O sea, le dan más credibilidad a los escritos de Platón, hay gente, ¿verdad? Que a los mismos escritos de la Biblia que tenemos. Más sin embargo, Platón escribió su libro entre el año 427 al 347 antes de Cristo. O sea que, lo escribió, no llegaba ni al primer siglo. Antes de Cristo. La copia más antigua que se conoce de él, data del año 900 después de Cristo. O sea que, la copia más antigua es que se enganla de Platón en el año 900 después de Cristo. Más sin embargo, la gente lo considera algo que sí es verdadero. Otro escritor que existe es Aristóteles. Hemos escuchado hablar de Aristóteles. Bueno, Aristóteles escribió su obra en el año 348 y 322 antes de Cristo. Aún más viejo que Platón. Y la copia más vieja que tenemos de Aristóteles es del año 1100 después de Cristo. ¿1100? ¿Estamos hablando de qué siglo? No, son 100 años. Estamos hablando de... ¿1100? ¿Del siglo X? ¿11? 11. Más o menos. La primera copia que tenemos de Aristóteles, o la que se ha encontrado, pertenece al siglo XI. Lo que quiero que entiendan es que cuando se habla de la Biblia tenemos escritos desde el siglo I, siglo II, del Nuevo Testamento. Sí, del Nuevo Testamento. Y aún la gente duda de eso. Y le presentas este tipo de... Que lo escribieron aún acá, antes del primer siglo. Y la primer copia la encontraron, está fechada. Nunca la encontraron, pero está fechada con el siglo XI, siglo XI. La gente que no quiere creer, por más evidencia que le presenten mucha gente, no creen. Bien dice la palabra, ¿recuerdan? Bien dice el necio en su corazón, no hay Dios. También vemos que los descubrimientos arqueológicos, en la actualidad, ninguno de ellos ha estado en contra o chocando con lo que la palabra de Dios dice. Todo lo que está en los evangelios, los lugares, las... Donde llegaba el ángel, ¿cómo le llaman? El pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón. Los estantes de agua. Todavía, fíjense, la Biblia habla del estante de los... Bueno, los estanques, que la gente decía, eso no existe porque nunca se ha encontrado evidencia. Bueno, llegó el momento en que la arqueología, buscando, encontró evidencia de esos lugares. Y están de acuerdo en la ciudad, en la región donde la palabra de Dios dice. Se han encontrado piedras, se han encontrado pilares, donde vienen antiguos, antiguos, donde vienen inscritos los nombres de Pilato. La época en que fue a gobernador. O sea, nombres que se mencionan en la Biblia. La arqueología, la arqueología ha descubierto toda esa información, ¿verdad? En piedras antiguas, en las paredes. Entonces, la arqueología apoya lo que es la palabra de Dios nos ha venido enseñando y que la gente, mucha gente no creía. Ni nivel, ni nivel de... No, de... Lo que no han encontrado es dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Porque esas se destruyeron por completo. No las han encontrado. No saben dónde están con exactitud. Y yo creo que no la van a hacer porque la palabra de Dios dice que no quedó nada de ellos, ¿verdad? En la piedra, en la piedra. Entonces, en el Antiguo Testamento, pues, si la persona no creó, usted le puede decir, ¿cómo lo copiaron con cuidado? Todo eso hizo. Se han encontrado fragmentos. Ahorita vamos a ver. Se han encontrado fragmentos de escritos. Y todos ellos van concordando. Las diferencias que les mostré, ninguna de ellas va en... Chocan entre sí. La diferencia es que amplían algún pasaje, cambiaron alguna letra, o sea, pero no se pierde el significado, no cambia la doctrina, no cambia la teología, absolutamente nada. Entonces, podríamos decir que los escritos que tenemos ahorita, concuerdan con los escritos originales, se dice que hasta el 95%, 95% de concordancia de esto. No estoy hablando de la versión Reina Valera, ¿ok? Ni de la versión internacional, sino estoy hablando de... De los escritos, del original, ¿de cuál se tomó la Reina Valera? ¿De qué escritos pasados tomaron para...? No. Bueno. ¿Y la King James, dónde los tomó? ¿De la Septu Aquinta? ¿De la Septu Aquinta? De la Septu Aquinta. ¿Ceptu Aquinta? ¿Cepu Aquinta? ¿Cuántas días antes de... 1569. 1569. ¿Fue revisado a dos meses? El Cipriano de Valera en el 1602, y Casiono de Reina en el 1569. y la reina de Valera está equivalente con el del 1862 y el 1909 pero Cifriamo y la reina de Valera cuando empezaron a escribir la Biblia tuvieron un número de escritos originales no es copias antiguas ¿cuáles eran esas copias? la acepto a quinta ya hemos aprendido los ojos les voy a hablar un poquito más de allá bueno, eso es referente al Nuevo Testamento ahora, ¿qué pasa si la persona ¿cómo le explica a usted a una persona que el Antiguo Testamento es es pidenigno es lo que tenemos es lo que los hombres inspirados por Dios escribieron porque si la gente duda el Nuevo Testamento que empieza por el primer siglo ahora imagínese el Antiguo Testamento que es mucho más viejo 1400 años porque fue un periodo de 1500 años 1400 para escribirse imagínese para atrás ¿cómo podemos explicar a esas personas que lo que es es lo que los profetas escribieron entonces entonces ¿qué es el Antiguo Testamento? una persona que no conoce y le pregunta ¿qué es el Antiguo Testamento? ¿qué le va a decir? antes de Cristo son los hombres que se escribieron antes de Cristo ok ¿y qué tiene? o sea que se escribió antes de Cristo pero ¿qué qué me enseñan? ¿qué tiene? la historia la historia del mundo la historia del mundo la historia del pueblo de Dios la historia del pueblo del pueblo de Dios bueno para empezar ay no me saqué las copias que me iba a ver cuando usted habla con un judío y usted le dice oiga señor judío vamos a platicar el Antiguo Testamento el judío se le va a quedar viendo como diciendo ¿de qué estás hablando? para ellos no es para ellos no es el Antiguo Testamento no le llaman así para ellos es el Antiguo Testamento ¿vale? para ellos es el Único Testamento para ellos para uno sí pero ya bueno para los judíos hay dos tipos de judíos para uno sí es el Único Testamento ellos el Nuevo Testamento no es nada pero si para un judío el Antiguo Testamento no le llaman Antiguo Testamento ellos le llaman Tanaj 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 si usted dice vamos a hablar de Tanaj entonces ya ok ya saben que están hablando de los escritos antiguos entonces pero que ¿canal o Tanaj? Tanaj básicamente se escribe de diferentes maneras yo encontré de otra manera que se escribe Tanaj pero esta es la que más usó T-A-N-A-J Tanaj esa es la Biblia es la Biblia de los judíos el Tanaj ese es el Antiguo Testamento ese es el Antiguo Testamento ellos también entonces tienen igual no cuando cuando tú le dices si le hablas del Tora estás hablando de los cinco libros esto es todo el Antiguo Testamento es todo de Génesis hasta Marquías ok entonces ¿por qué le pusieron Tanaj? bueno la T por Tora ¿y qué es el Tora? ya lo dijimos los primeros cinco libros el Pentateuco también es otro nombre que se le conoce la segunda parte es el el Neblín o sea el Tanaj está compuesto está compuesto de las palabras que forman el Tora el Neum ¿qué es el Neum? ¿qué es lo que abarca? el Neum son los profetas los libros de los profetas Isaías Malakías Joel todos los profetas entran aquí y este este es el la palabra es ¿qué? ¿como acá? Ketubim 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 aquí entran los poesía cantares salvos ya todos todos los todos los todos los pero esto es el Tanaj es para los judíos el antiguo testamento compuesto de por cada una de las secciones el Tora proféticos y ¿qué tal? ¿qué? ¿qué? ¿qué llaman poéticos? poéticos entonces ¿por qué se dice ¿por qué aceptamos y el judío acepta el Tora como libros inspirados por Dios? ¿por qué dice el Génesis Génesis Levítico Éxodo de Moisés números esos libros fueron escritos por Moisés ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? si fueron escritos por Moisés ¿por qué? dice la gente dicen los están hablando de su pueblo de Dios hablaban con Dios entonces dice el pueblo de Israel tuvo razones para aceptar los escritos los primeros cinco libros de Moisés como palabra inspirada por Dios ¿por qué? los milagros que vieron realizar a Moisés todos los milagros que vieron realizar a Moisés y aquellos en los que intervino Moisés ¿verdad? en los que intervino los milagros tenían el propósito de confirmar que Moisés de confirmar a Moisés como alguien que hablaba en el nombre del Dios químico entonces ¿vieron cómo Moisés cómo Dios actuaba a través de Moisés porque inclusive vieron cómo él iba al monte y toda esa la relación que tenía con Dios entonces cuando él escribió los primeros cinco libros la gente no dudó de que eran inspirados por Dios que era lo que Dios le había dicho a él porque es imposible que Moisés haya escrito del Génesis si él no sabía o sea si él no sabía no estaba escribió en el Éxodo porque lo vio inclusive y participó participó pero ya de Génesis porque todo eso fue inspirado por parte de Dios para que lo escribiera él entonces tenemos a a los profetas ¿cómo sabemos que los profetas lo que escribieron ellos era inspirado por Dios ¿por qué se empezaron a ¿por qué los agarraron para incluirlos en el Antiguo Testamento? bueno había un criterio que los escritos de los profetas deberían de cumplir en el escrito en sus escritos debería de haber una señal de una profecía que prodigiera un acontecimiento futuro básicamente es profecía acontecimiento futuro que confirmara aquellos que decían hablar en nombre de Dios entonces lo que ellos escribieran apuntaban acontecimientos futuros y ese acontecimiento hay un versículo por ahí que dice que si el profeta escribe y no se cumple no es profeta entonces lo que ellos escribieron se cumplió no todo porque hay acontecimientos que aún faltan cumplirse pero eso entendemos el por qué ¿verdad? pero cuando ellos hablaban por ejemplo tenemos que descendió no porque ese fue al instante que no fue profecía iba a hablar del profeta que se peleó contra los los baales el día el del fuego ajá que descendió el fuego el día el día entonces ese era el criterio debía haber profecía cumplida que se haya cumplido y que no es de que ay se cumplió un poquito o aquí le falló no tenía que estar al 100% lo que ellos habían dicho y luego tenemos los libros de poesía un indicador en los libros de poesía salmos cantares que si estés todos esos libros porque se incluyeron ahí al principio no estaban pero porque se empezaron a incluir porque se dieron cuenta en el nuevo testamento que Jesús y los apóstoles algunos hacían menciones de ellos entonces hacen mención de un libro de salmos muy muy seguido hacen mención de Isaías pero aquí en este caso de salmos proverbios entonces por ese hecho y además porque no había nada en contra de la doctrina ¿verdad? no se encontró nada fueron incluidos y dejados a ir como libros inspirados por Dios cuando se descubrieron los escritos del mar muerto se encontraron muchos se encontró las copias antiguas más antiguas que más se habían encontrado que se encontraron en vasijas entonces cuando las empezaron a ver eran las copias más antiguas que teníamos a la vista que se habían descubierto cuando empezaron a comparar se dieron cuenta de la exactitud que había o sea no había gran diferencia es lo que dijo que había el 95% de igualdad en en ellos aquí también incluyeron a Esther ¿por qué incluyeron a Esther? además a Dios menciona ¿por qué incluyeron a Esther? no menciona a Dios pero ella los pide que oren y se pongan en ayuno aunque no lo mencione pero actúa creyente en Dios el libro de Esther recuerden cuando les les mencioné que uno de los criterios es de que los libros fueran usados por la tradición que estuvieran usando que la iglesia los aceptara bueno recuerden que los judíos en la fiesta del Purín leen el libro de Esther una vez por año básicamente la fiesta del Purín es en febrero creo es y a celebran cuando el pueblo de Israel fue liberado del ataque del del rey precisamente el rey que Esther le pidió que no hiciera nada entonces básicamente en Purín celebran lo que Esther hizo la victoria recuerden que fue y le pidió al rey y todo se apriesgó aquel el amor pero ella también entró en ayuno y vibró si si sabemos que Dios está ahí pero digo no se menciona no viene la palabra de Dios pero sabemos que Dios está en todo eso entonces por eso fue que se incluyó el libro de Esther aunque Esther no se menciona en ningún lugar en el Nuevo Testamento pero era usado por la iglesia antigua y es raro verdad que los judíos siendo con esa del machismo que tienen o en esas culturas en esa cultura le hagan la importancia a una mujer a una mujer para ese caso me diría que lo demoró hermano porque fue el sitio el pueblo del Señor por el acto que hubo por el rey que no hubiera mandado si porque básicamente el rey quería exterminar a los judíos recuerden que los judíos han sufrido opresión por todos los años con los reyes con la diáspora los judíos salen de Jerusalén en diferentes lugares en diferentes regiones se dispersan y luego ya en tiempos modernos llegó Hitler igual verdad que bien va a acabar con los judíos y hay una actualidad hay mucho odio sigue una palabra para los judíos referente al odio a los judíos o al rechazo a los judíos más que no me acuerdo cuáles bueno cuál es la diferencia entre el Taná y el Nuevo y el Antiguo Testamento el Taná tiene 24 libros el Nuevo Testamento tiene 39 libros ¿por qué? ¿hay una cara por qué? porque en el Taná hay 24 libros nosotros tenemos 39 libros no es de que se haya agregado más lo que pasa es de que el Taná por ejemplo nosotros tenemos Primera y Segunda de Samuel Primera y Segunda de Crónicas Primera y Segunda de Reyes en el Taná lo tienen juntos no tienen Primera ni Segunda aquí ellos a los profetas menores los tienen en un solo libro y nosotros tenemos un libro para cada uno es por eso la diferencia no es nada más no es de que se le agregaron más y digan ¿por qué ustedes tienen más? no simplemente dividimos algunos libros en dos y los profetas menores se separaron no están todos en uno solo entonces también hay algunos libros que no están como el libro de los macarrueos ah vamos a ir para allá el último punto que tengo aquí entonces cuando se escogieron los libros hubo razones específicas Moisés los profetas y estos libros eran de uso en la iglesia y además fueron mencionados en el Nuevo Testamento no nomás fueron a ver no entraron ahí nomás por casualidad yo les mencionaba de la septua septua quinta septua quinta recuerdan hace cuando vimos la clase de la Biblia pues sí ¿verdad? hermano la palabra que has tocado es cuando se dice antes que son en contra de los judíos así que somos antisemitas nosotros no ¿verdad? nosotros estamos a favor del pueblo de Israel entonces la septua quinta es la traducción que usaron ¿cómo se llama este valero? Cipriano de Valera Cipriano Cipriano los traductores de la Reina Valera era revisada por Cipriano de Valera ellos esa fue la esta fue la la que ellos usaron de aquí sacaron sus traducciones de la septua quinta recuerdan cómo se ¿por qué se formó la septua quinta? ya lo vimos una vez espero se lo va a recordar dice según la tradición a mediados del siglo tercero por acá este siglo a mediados del siglo tercero Filadelfo era el paraón de Egipto encargó traducir el Torah recuerda vimos el Torah él quería traducir los cinco libros del Pentateuco para esto nombró a seis traductores de cada tribu en total fueron setenta y dos traductores pero se le llama a sextua quinta o la el pibre de los setenta se redondió el número y recuerda que les había comentado que mandaron seis ancianos de cada tribu y supuestamente se una 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 historia que cada quien fue encerrado en diferente lugar y que cuando recopilaron los escritos todos tenían exactamente lo mismo ok eso esa es una una historia que se escucha no sea entonces esta traducción terminó siendo la sextua quinta la que ellos hicieron ok en el tercer siglo entonces pasaron todo lo del antiguo testamento lo pasaron a hebreo no perdón al griego fue el idioma griego todo lo que es el hebreo todo lo que estaba haciendo el antiguo testamento lo pasaron al griego la sextua quinta es una traducción del hebreo al griego que se llevó a cabo en alejandría y comenzó en el siglo tercero en el siglo tercero en el siglo uno después de cristo en el siglo uno después de cristo era la versión usada por los judíos en la diáspora aquí me equivoqué yo no puede ser el siglo uno no puede ser que lo hicieron acá y la estén usando acá verdad entonces pero esta la sextua quinta fue la versión usada por todos los judíos que estaban en la diáspora recuerden que la diáspora ahí estaban en el siglo ya no estaban en Jerusalén y era la la biblia podemos decir la biblia los escritos oficiales que ellos usaban porque ya era más fácil para ellos en el griego que en el hebreo ahorita les voy a explicar algo también del hebreo entonces la sextua quinta es la traducción es una base y es un libro base la sextua quinta tradujeron el antiguo testamento no el nuevo el nuevo fue agregado después en los concilios era para ver cuáles libros iban a agregar al nuevo testamento ellos en el concilio no tocaron el antiguo testamento para nada porque recuerden bueno ya les borré aquí pero se consideraban escritos por Dios por Moisés por los profetas y los demás porque eran usados de manera normal no eran independientes independientes de los profetas no si en el siglo cuatro creo que había mencionado en el siglo cuatro se formó lo que hace el canon de la biblia hasta acá en el siglo cuatro fue cuando en el siglo cuatro les comenté al principio que fue cuando los libros de Lucas formaron el canon y ya fueron considerados escritos inspirados entonces la septuaginta era la versión más popular era la reina valera de aquel tiempo entonces porque fue la traducción hecha por judíos del hebreo al griego cuando se se hizo la septuaginta pues nomás había una copia no había 70 copias probablemente había una copia oficial entonces de la septuaginta se empezaron a hacer las copias aquí viene una copia otra copia otra copia ahora al igual la misma pregunta que le hiciste del nuevo testamento como sabemos que las del nuevo testamento pertenecen acá eran los originales lo mismo como sabemos que lo que tenemos nosotros del antiguo testamento era lo que Moisés escribió todo lo original bueno cuando se hacían copias recuerda que los 72 personas agarraron los escritos que tenían más antiguos de acá de los en hebreo para traducirlos cuando se empezaron a hacer las copias había un grupo que se llamaba los talmudistas ¿los han escuchado ustedes? Talmudistas estos hombres eran encargados de hacer las copias del antiguo del antiguo testamento ok los escribas los copistas hicieron lo del nuevo testamento los talmuditas fíjese estos que hacían algo mencionó la hermana entonces ellos asumieron la responsabilidad de copiar el taná el antiguo testamento en el año 70 después de Cristo estamos acá en el año primero o sea muy reciente después de la muerte después de la muerte de Jesús 40 años después estos te pusieron unas reglas que tenían que seguir cuando andaban copiando la septuaginta cuando andaban copiando los libros ¿cuáles eran estas reglas que tenían? dice cada página del códice debería tener igual número de columnas del texto o sea las columnas tenían que ser iguales en todos mismo número de columnas ok si el original tenía 50 columnas en una página esta tenía que tener 50, 50 y 50 no podía variar las columnas deberían tener el mismo perdón un mínimo de 48 líneas y no debían exceder las 60 líneas entre 48 y 60 cada línea debería tener 30 palabras vamos a que se cuenta todo lo que tenían que tener cuidado ellos los espacios entre las letras los espacios entre las letras las líneas conocían me imagino que los renglones y los libros deberían ajustarse a las reglas muy precisas cuáles eran estas al final del Torah debía coincidir exactamente con el final de una línea o sea que todos tenían que terminar en el mismo lugar nada podía escribirse de memoria ni siquiera la parte de una letra como les digo no es de que leyeran un versículo o una partecita y la copiar letra o sea palabra letra por letra palabra por palabra lo iban copiando acuérdense que en aquel tiempo a veces uno dice como es que tenían tanto tiempo para hacer eso en aquel tiempo no existía tanto distracción como no hay ahora no había televisión no había internet no había tiempo había tiempo para hacer las cosas ¿verdad? no había tiempo para perder había tiempo hasta para perder había tiempo entonces nada se podía escribir con memoria veían lo que estaban haciendo la tinta tenía que ser de color negro no nada de color azulito y amarillo la tinta tenía que ser de color negro y la tinta se preparaba de una manera especial el nombre de Dios no podía ser la primera palabra escrita después de mojar la pluma en la tinta no es de que voy a mojar la pluma y voy a escribir el nombre de Dios es lo que estaba el copista la persona debía vestir ropas especiales no es de que llegaba con chanclas y en chores a ver que vamos a hacer ahora llevaba con una ropa especial de reverencia a lo que iba a ser ¿verdad? entonces hasta ese punto ellos eran los talmudistas eran extremistas bueno tenían el cuidado y tenían que cumplir cierto higiene personal no podían llegar ahí sin bañarse sin bañarse a pesos ¿verdad? pues tenían que higiene en su persona tenían que estar entonces era todo lo que ellos es lo que hacían ellos para tener cuidado de que la traducción lo que estaban escribiendo fuera 100% idéntica o sea original o sea pegar al original después de los talmudistas vinieron los mazoretas ¿están escuchando los mazoretas? los mazoretas estos empezaron en el año 500 por acá después de Cristo ya estaban ellos ya habían terminado su su escrito ellos empezaron en el año 500 los mazoretas lo que ellos hicieron hacer es conservar se dieron la idea de conservar y transmitir el Tanakh o sea lo que es el antiguo testamiento de los judíos es lo que hicieron ellos dice queremos conservar y transmitir el Tanakh ¿por qué? porque recuerda que en el hebreo si usted ve una palabra en hebreo los hebreos no usan vocales fue por eso que ya después cuando uno lee ahora Yahweh o Yahweh en realidad las vocales fueron agregadas después probablemente por ellos pero en el hebreo no hay vocales entonces ellos tenían el pendiente de que se fuera a perder el idioma hebreo o la lectura o el significado o que después ya lo empezaran a leer de otra manera muy diferente que perdiera su originalidad entonces ¿qué fue lo que hicieron los mazoretas para mantener el idioma hebreo vivo el lenguaje hebreo? dice el alfabeto entonces dice existía la preocupación de que la correcta pronunciación del hebreo podría perderse ¿verdad? ya lo empezaban por la falta de vocales el alfabeto hebreo no incluía vocales entonces para asegurar la correcta transmisión de las traducciones los mazoretas idearon un sistema de signos que acompañaban a las consonantes y tenían valor vocálico por eso cuando usted ve una palabra hebrea tiene puntitos tiene algo acá tiene una coma o dos comas o tres todo eso lo hicieron los mazoretas por la intención de que tuvieron significado las personas lo pudieran leer como si tuvieran una vocal las reglas que ellos pusieron eran estas contaban cuantas palabras y letras había en cada libro vamos a poner el libro de Moisés el libro de Moisés tiene 1500 letras y las contaban y calculaban la palabra central vamos a poner los 2000 para ser más fácil el libro de Moisés tiene 2000 el libro de Génesis tiene 2000 letras entonces calculaban la palabra central entonces la palabra 1000 es la palabra vamos a poner Dios ok y entonces era una base que ellos usaban en todas las copias la palabra número 1000 tenía que ser Dios en todas porque supuestamente llevaban la misma traducción entonces contaban cuantas palabras y letras había en cada libro y también calculaban la palabra central y la letra central entonces en este caso Dios era la palabra central pero también calculaban la letra central vamos a poner que era la I la I o la O entonces hasta ese punto de cuidado ponían ellos de que todo llevara un orden que todo fuera lo mismo toda copia que no coincidía exactamente con lo original dijo la hermana era destruida si esta copia que hicieron se dieron cuenta de que se pasaba una letra o la palabra central no era la misma o la letra central no era la misma era destruido o dice que también se usaba como esas copias las marcaban como no no pidedignas o le marcaban el error y eran enviadas a las escuelas para estudios de los de los teólogos en aquel tiempo o eran quemadas también pero no eran no se distribuían como buenas me imagino que se marcaban para que la gente supiera que había un error en esos en esos documentos entonces el resultado final fue la producción del llamado texto masorénico ok que es mucho de lo que nosotros usamos el día de hoy entonces debido al trabajo esforzado y sacrificado de los estribas en su afán por garantizar la fidelidad de las copias siempre se suponía que el texto copiado era muy preciso pero no había forma de comprobarlo por todo esto por lo que hicieron ellos y lo que hicieron ellos ya les expliqué las reglas asumíamos todos que estaban apegados pero no se comprobó hasta que se encontraron los rollos del mar muerto una vez que salieron los rollos del mar muerto a la luz se comprobó el gran trabajo que hicieron esos dos en traducir esto para que nosotros lo tengamos el día de hoy tal y como es estamos los rollos del mar muerto no en griego déjase en total se encontraron cuatro mil fragmentos pertenecientes a 500 libros entre ellos se encontraron textos todos los libros de la biblia se encontraron todos los libros de la biblia se encontraron no completos pero fragmentos en el mar muerto excepto el libro de el libro de Esther el libro de Esther no encontraron en el mar en el descubrimiento del mar muerto no encontraron eso uno de los principales hallazgos fue un manuscrito de Isaías que data del año 1150 al 100 antes de Cristo antes del primer siglo este descubrimiento permitió comprobar el grado de fidelidad con que se había transmitido los tetos en la estructura que se comparó y eran similares eran muy idénticos todos lo que si nosotros no incluimos en la en la biblia o lo que no se incluye son los los libros apócrifos ha comparado con la iglesia con la iglesia tradicional la iglesia católica ¿por qué nosotros no los incluimos? ¿por qué se dice la gente ¿por qué no tienen los mismos libros que tienen la iglesia católica? pues no coordinan los escritos con los otros libros no hablan de lo mismo hablan de otras cosas un libro histórico más historia historias que no están comprobadas que no están comprobados que existieron las historias que restauraran ahora cuando se hicieron los descubrimientos del mal muerto los rollos había libros apócrifos ahí también estaban incluidos ahí pero recuerden que es por su antigüedad no tanto por su porque eran inspirados por Dios se encontraron no solamente se encontraron fragmentos de la Biblia había 400 mil 440 mil fragmentos pertenecientes a 500 libros o sea que en ese descubrimiento se dieron libros de otros escritos que no tienen que ver nada con la Biblia ok y entre ellos estaban los que ahora conocemos como libros apócrifos entonces el que se hayan encontrado ahí no es de que se encontraron pertenecen a la Biblia no en ese caso todo lo que se encontró también tenía que estar en la Biblia y no muchos de los libros que se encontraban no eran inspirados por Dios sino eran escritos antiguos de historia podríamos decir entonces sabemos que los judíos le atribuían importancia a los libros apócrifos no por su reverencia no por ser inspirados por Dios pero por su la historia que contaban más bien eran libros históricos de hechos que ocurrieron en aquel tiempo en el periodo que se dice que fue el silencio en el cual Dios no habló estamos hablando de 400 años básicamente es desde Malaquías hasta Juan Juan el Bautista 400 años en que hubo silencio de Dios fueron escritos esos libros apócrifos ya los mencionaron ustedes Macabeos ¿cuáles más? Tobías Sabiduría los libros apócrifos además de tener errores históricos contenían también enseñanzas que no eran coherentes con los 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 de la 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 sin embargo se los incluyó en numerosas versiones de la de la de la de la de la de la o sea que cuando los las personas copiaron hicieron la septuaginta metieron libros apócrifos ahí también ok dando origen a lo que a veces se conoce como la septuaginta ampliada porque le ampliaron le metieron más los libros apócrifos en 1825 los libros apócrifos fueron en gran parte excluidos de la biblia excepto en las versiones aprobadas por la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa oriental por eso termino no sé ni qué razón siete sin contener siempre nosotros nos dicen que somos los hermanos separados ¿verdad? ¿por qué? en 1517 cuando salió la reforma de Lutero de Lutero entonces vamos a suponer porque va a haber el argumento de que la biblia que nosotros usamos fue escrita por la iglesia católica ¿lo han escuchado ustedes? y van a decir bueno ustedes pues son protestantes porque no tienen su propia biblia ¿por qué usan la biblia por los libros de la iglesia católica? bueno en realidad no fue tanto la iglesia católica ok si la iglesia si los padres los obispos los sacerdotes que venían rigiendo la iglesia católica no se hubieran separado de la doctrina que traían al principio Juan Lutero nunca se hubiera nunca hubiera puesto la reforma básicamente la reforma fue él estaba en contra de lo que los sacerdotes empezaron a hacer o sea empezaron a actuar en contra de la palabra de Dios básicamente los que se separaron fueron ellos no nosotros si lo vemos en ese sentido la iglesia los separados los hermanos separados como lo llaman tendrían siendo ellos ellos empezaron a vender indulgencias para el perdón de pecados empezaron a sacar la doctrina del 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 purgatorio o sea cosas la oración a los santos la oración a los muertos el perdón de pecados pedida orar aquí por el perdón de pecados de los muertos o sea toda esa cosa fue la doctrina pagana precisamente cuando Lutero sacó la reforma hizo no sacó la reforma cuando él presentó esta reforma alguna 97 tesis o 95 que las clavó en la puerta de la iglesia por cierto eso de que la clavó no se sabe si fue cierto o no cierto de que las hizo los hizo pero en 1517 si mal no me equivoco cuando él sacó la reforma y dijo están mal están haciendo están en contra de la palabra la iglesia católica sacó que la contrarreforma cuando usted escuche la contrarreforma fue la respuesta de la iglesia católica a la reforma de Juan Lutero para responder a la reforma y justificar por qué se habían separado fue cuando en el en el concilio de Trenton agregaron los libros apócrifos porque los libros apócrifos apoyan mucha de esa enseñanza que ellos tienen aquí así que cuando nos dicen ustedes ustedes están usando la biblia católica o los libros que fueron elegidos por sacerdotes y lo que quieras llamarle en realidad sí porque todos veníamos juntos Juan Lutero era un era un sacerdote era una persona de la iglesia católica y fue excomulgado cuando él presentó la reforma así que si si no hubieran hecho todo esto no hubiera no hubiera hermanos separados y todos tuviéramos una misma estuviéramos bajo una misma religión una misma doctrina pero esto separación aquí y nosotros seguimos con que con la enseñanza de los apóstoles con la enseñanza que nos dejó Jesús la doctrina que seguimos aquí empezaron a basarse con las costumbres tradiciones el papado le empezaron a agregar para poder justificar todo lo que estaban haciendo esa desviación que dieron si usted le pregunta a una persona católica va a decir que nosotros somos los que nos desviamos en realidad no nosotros continuamos con la enseñanza de los apóstoles y por ahí viene un padre que dice muéstrame que tu iglesia es la original muéstrame que si ustedes le dicen a cual iglesia van fuente de vida muéstrame que fuente de vida viene en la biblia y es la iglesia original no se si lo han oído es imposible es un argumento tonto una pregunta tonta que hace el padre para tratar de justificar esto ah entonces cuando hicieron fuente de vida en el 2015 ustedes se salieron no nos salimos porque hay tantas denominaciones porque no porque no porque no nos quedamos con la iglesia católica apostólica romana bueno por los cambios que ellos hicieron háganme en cuenta pues en realidad somos católicos apostólicos cristianos pero somos romanos ellos romanos cristianos romanos bueno católicos la palabra católico universal no existe en la biblia tampoco o sea si muéstrame que tu iglesia viene desde la biblia en realidad la palabra católico universal tampoco viene aquí verdad creo que fue dicha por un segundo siglo no me acuerdo quien dijo eso pero pero porque hay tantas denominaciones porque hay tantas denominaciones aún entre nosotros será que entonces cada denominación es una salida una desviación de la que los hombres se van y hacen sus propias cosas y luego comienzan una nueva básicamente es como decir porque hay porque hay tanta opción para el banco porque hay tanta opción de gasolina gasolina está la arco la chevron la hay en pie pero porque hay tanta diferencia porque es una sola bueno muchas veces por lo que ofrece porque porque vas al banco de chase y no al banco de américa porque chase me ofrece algo que banco de américa no muchas veces las denominaciones actúan de la misma manera las denominaciones muchas veces tratan de acoplarse a las necesidades de un grupo de personas y ese es el grupo de personas que atraen que siguen entonces esas iglesias que hablan en el apocalipsis cuando hablan de la iglesia de filadelfia y de las iglesias que dicen esta iglesia está con Dios y esta es lo tal son las mismas doctrinas que se han desviado las de no en el apocalipsis está enseñando que hay iglesias que se desviaron de la palabra de Dios hay iglesias que mantuvieron el camino hasta el final y hablan de la iglesia de filadelfia y otras diferentes iglesias esas iglesias son todas católicas romanas no esas iglesias fueron las que muchas veces fueron las que mismo Pablo visitó en sus viajes misioneros se desviaron de la palabra que les había dado desde el principio y se empezaron a desviar había muchas iglesias en ese tiempo en el apocalipsis que se desviaron de la palabra de Dios y empezaron a hacer cosas afuera de lo que Dios había pedido y que esas iglesias pensaban que iban a estar en el final cuando Pablo está dando la revelación que le dio Dios y esas iglesias que creen que están salvadas están perdidas había una iglesia solamente que había mantenido el camino recto hasta el final y hay muchos de los católicos que utilizan eso diciendo que ellos son la iglesia correcta que va a llegar hasta el final que fueron construidos por el primer papa que es Pedro que es la piedra de la iglesia Pedro no se eligió como el primer papa ellos lo pusieron y Pedro nunca estuvo en ropa exacto eso es un convenio eso es un convenio que ellos han usado para poder eso es poderoso cuando tú pones a Pedro como el papa la persona que Jesús tuvimos que hacer la piedra de la iglesia pero eso es una excusa que ellos usan para poder seguir en mano el monopolio del poder político religioso no le pueden quitar el poder no le pueden quitar el poder a Roma o sea ellos pues la iglesia o sea de cualquier manera trata de justificar el poder del papado el mandato que tiene la jerarquía que tiene y el poder que tiene está interesante eso nunca he visto ese concepto de que el retorno del dinero no fueron nosotros sino fueron la misma iglesia católica que se desviaron de su creencia lo que entero quería seguir con nuestras enseñanzas vamos a pegarnos y la iglesia católica fue la que se empezó a separar por eso lo que se ve fue que se había desviado y que la iglesia católica lo habían expulsado la iglesia católica no tú te desviaste y lo expulsaron para justificar porque como él estaba ganando las enseñanzas de ellos hace cuenta como cuando Pablo llegó a Éfeso que empezó a hablar y los comerciantes empezaron a vender a perder ventas de sus monitos de la diosa Diana y todo eso lo mismo Pablo lo mismo oyes Lutero tranquilo porque no estás estamos ganando dinero con las indulgencias ahora bien estoy diciendo que son que no están bien entonces lo mismo el dinero el dinero fue que así como el dinero movió a esos a los idólatras de Éfeso porque ya no había ganancias lo mismo aquí pero es que pasó en el dinero de Jesucristo cuando llegó al templo también y empezó a echar a todos de allá porque qué guarida de ladrones o sea volvieron un comercio la religión la volvieron un negocio la más es que aquellos desafortunadamente están influenciados por nuestra escultura los romanos tomaron de los de todos esos pueblos tomaron cosas para ellos y de la de la antología grega también tomaron muchas cosas y ellos también eran muchas imágenes y muchas cosas y muchos ritos son paganos Entonces lo que vamos a hacer es Bueno, la otra semana no sé cuál pregunta Así que no me traje la pregunta Pero creo que sigue La de los milagros ¿Qué le puedes hablar a decir a una persona que no cree en milagros? Vamos a ver eso ¿Por qué nosotros creemos en milagros? ¿Y cuál es el propósito de los milagros? ¿Y quién está detrás de los milagros? Porque hay milagros que Dios está detrás y otros en los cuales no está Dios ¿Cómo podemos distinguir De servir entre uno y el otro? Y cuando terminamos Lo de las respuestas Vamos a ampliar un poquito más sobre esto Sobre la iglesia Sobre la Biblia Ahorita más o menos me estaba acordando Pero vamos a ampliar un poquito más de ese tema ¿Qué les parece? Ponemos todo en tus manos En el día de mañana Que podamos descansar el día de hoy Y seguir con las tareas diarias A ti sea la honra y la gloria Todo te lo pedimos en el nombre de tu Cristo Amén